La boda de César Gáñez, vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con la empresaria Dulce María Silva, causó polémica en redes sociales. Varios de los usuarios cuestionaron que la boda religiosa se haya llevado a cabo en la capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo y que haya sido oficiada por el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez. También criticaron el operativo con vallas metálicas, el uso de un autobús descapotado por el traslado de los novios al centro de convenciones William, donde se acondicionaron columnas como árboles frondosos de donde colgaban velas aromáticas y donde tocaron los ángeles azules. Entre los invitados estuvieron el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla Antonio Gali, el gobernador de Chiapas Manuel Velasco, el ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett y el líder de Morena del Senado Ricardo Monreal. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.